Bueno, lo tengo en línea al candidato ya, Juan Ibarguren, de Pinamar, candidato del PRO a intendente de Pinamar, sucesor de Martín César. Hola Juan, ¿cómo andás? Hola Macu, ¿cómo estás? Bien, muy bien. ¿Cómo va todo por ahí? Todo muy bien, bueno, felicitaciones, porque la última vez que nos vimos fue en enero y todavía no estabas confirmado como candidato a intendente, era todo un mes de mucho trabajo, pero todavía no tenías la aproximación a la novedad. Tal cual, nos vimos en verano y bueno, todavía no estaban definidos los candidatos acá a nivel local, así que un orgullo hoy ser candidato a intendente por el PRO en Pinamar. Vamos a ir a un apaso con el radicalismo acá a nivel local, con el que ya venimos trabajando hace mucho tiempo y lo seguimos haciendo y lo vamos a seguir haciendo a partir del 14 de agosto. Pero bueno, hoy en día estoy contento de estar recorriendo la calle, hablando con los vecinos, estando cerca y generando también las propuestas para los que se vienen, que creo que Pinamar y los pinamarenses en general han notado que hemos hecho un cambio enorme en la ciudad, que la ciudad está mucho mejor de lo que la recibimos en el 2015. Y ahora va a tocar, bueno, llevarlo a otro nivel, seguir mejorándola y cuidando todos los detalles de esta hermosa ciudad que tantos turistas reciben. ¿Con quién competís en la interna? ¿Quién es el candidato radical? Acá a nivel local, el candidato radical es Lucas Ventoso, es del partido radical de toda la vida, nosotros trabajamos en el bloque, somos una coalición y este año que Martín no se presenta a intendente, si dio un paso al costado, bueno, por supuesto el radicalismo también, y estamos en democracia y creo que es normal que ellos también quieran estar en el gobierno, así que bueno, vamos a competir de manera sana también, lo digo así porque la verdad que estamos teniendo un paso muy sana, muy competitiva, como para también mejorar las propuestas de cada uno, sacar lo mejor de esta competencia y tener la mejor opción para Pinamar. Claro, totalmente. Voy un poquito al detalle, ¿cómo fue la elección? ¿Cómo te enteraste? ¿Cómo te llamaron? ¿Cómo te dieron la noticia de que habías sido el elegido para la sucesión de Martín? Mira, a mí particularmente me pasa que, bueno, yo no vengo de la política, ¿no? Yo en el 2015, después de haber estudiado administración en la UBA, haberme, yo sé de Pinamar de chico toda la vida, me fui a estudiar a Buenos Aires, me dediqué a lo privado y Martín me convoca cuando empezó a armar en los equipos para presentarse en Pinamar, ¿no? Y la verdad que en principio me ha costado mucho aceptar esa propuesta porque para mí la política era una novedad y la verdad que, bueno, por supuesto no me arrepiento para nada, de hecho, fui precandidato intendente después de ocho años de gestión en el municipio, yo fui secretario de Hacienda, secretario de Turismo y creo que el compromiso que he generado y se me ha despertado por la comunidad, por tratar de mejorar la calidad de vida de los pinamarenses, por tener la mejor ciudad posible para nosotros y para los que nos vienen a visitar, bueno, ha hecho que hace un año empezar a pensar un poco más seriamente si dar un paso o más o quedarme donde estaba, ¿no? O a lo mejor volver a lo privado. Y, bueno, había gran parte de la comunidad, del equipo, los medios, que ponía mi nombre como una posible opción, así que ya era un orgullo para mí que eso ocurriera. Y, bueno, después me decidí, hablé con el equipo también, hablé con Martín, había varios posibles precandidatos a intendente en Pinamar por el programa, varios que son parte del equipo actual, ¿no? La verdad que con las que tenemos muy buena relación y después la decisión final se fue tomando con varias reuniones, estuvimos conversando, quién era la mejor opción para, bueno, continuar por este camino. Así que hoy me toca dar ese paso, esta batalla hoy en día, en un buen sentido, para continuar por este camino que trazamos en Pinamarra en 2015 con un montón de cambios en la ciudad y que ahora, como te decía, tenemos que seguir mejorándolo. Muy bueno. Después te voy a preguntar sobre en qué vas a trabajar si llegarás a ser elegido, primero si pasás a la interna, si llegarás a ser elegido como intendente, pero voy a ir después a esa parte política. Pero antes te quiero decir que te fallé porque fui hace un mes a Pinamar, estuve dos días, no el fin de semana, estuve lunes y marzo, domingo y lunes. Después te cuento en forma privada, si querés, porque anduve por ahí, pero estuve parando en el Hotel Playas y dije, lo tengo que llamar a Juan, pero no tuve tiempo. Así que te debo eso. Y hoy, conversando por teléfono con Horacio Arán, que está en Pinamar, el dueño de Innsbruck, amigo mío y sé que lo conocés mucho, le dije, che, llamalo a Juan, váyanse a tomar un café a Innsbruck. Así que en cualquier momento lo llamás vos o te llama él, vayan a tomar un café y recuerden que lo junté yo, así que se pone interesante Innsbruck. Por supuesto, estoy recorriendo toda la ciudad, yo tenía mucho contacto con las comunidades de la Secretaría de Hacienda cuando estuve en la primera gestión y después, bueno, mucho vínculo con todo el sector turístico del turismo. Y ahora, bueno, me toca eso, me toca también empezar a... Perdón, la Secretaría de Hacienda es como que el ministro... Perdón, Juan, pero la Secretaría de Hacienda es como el ministro de Economía, de un municipio, ¿no? Ah, hiciste eso primero. Es como el ministro de Economía Local. Yo primero estuve en la Secretaría de Hacienda, que es como una especie de ministerio de Economía local, a nivel municipal, una área que atraviesa toda la municipalidad y te da una visión muy amplia del municipio. Así que creo que esa etapa fue muy positiva para la experiencia. Después, bueno, la Secretaría de Turismo, que también te da un panorama a nivel turístico infernal, siendo el principal motor de la ciudad, ¿no? Totalmente. Bueno, ¿y qué desafíos te esperan en caso de que llegues a intendente? ¿Cuáles son los objetivos que tenés? Bueno, los desafíos creo que para todos los políticos que hoy estén candidateándose son muy grandes, ¿no? Porque estamos en un contexto nacional muy complejo, estamos con indicadores de inflación muy altos, nada va a ser fácil en los próximos tiempos. Eso lo aclaro porque es una realidad y los que estamos en la política, los que venimos trabajando día a día para sacar las cosas adelante, para brindar el mejor servicio, bueno, cuesta muchísimo con estos niveles de inflación, así como le cuesta a cada familia, a cada persona, en una organización tan grande como un municipio, por supuesto, también cuesta mucho más a veces, ¿no? Porque no tenés... Depende de muchos factores y el servicio que uno brinda en una ciudad como Pinamar, que crece mucho, año tras año, bueno, esa demanda hace que sea un desafío. Bueno, hoy tenemos un problema principal que estamos notando en muchos lugares de la Argentina, es el problema de la salud pública, que eso también lo aclaro, pero es una competencia provincial, ¿no? De la cual nos vemos responsables y no le corremos el cuerpo, pero es una competencia provincial de la cual hoy no se están ocupando en los municipios o no se están ocupando de la manera en la que se deben ocupar para poder ofrecer la mejor calidad de servicio en los partidos, en los municipios, entonces, bueno, es un desafío muy importante para lo que se viene después. Por supuesto, la infraestructura de la ciudad es una ciudad que crece mucho, una ciudad que recibe multiplicado por ocho la cantidad de residentes que tiene habitualmente, todo lo que tiene que ver con infraestructura, obras, el cuidado del medio ambiente es fundamental en Pinamar, lo decimos notar con el cambio del frente marítimo, con el cuidado que hacemos sobre la naturaleza de Pinamar, para poder, digamos, mantener la esencia que tiene esta ciudad que es tan linda, ¿no? Y es un desafío constante también, ¿no? Poder acompañar un desarrollo, acompañar el crecimiento de los inversores que vienen, invierten, que dan puestos de trabajo, pero bueno, también sin dejar de cuidar el medio ambiente, que es nuestro principal recurso. Juan, tengo que terminar, pero bueno, me quedaron algunas preguntas que seguramente las haremos en las próximas entrevistas. Te mando un abrazo, te agradezco y te deseo todo lo mejor. Bueno, Marco, un abrazo grande, estemos en contacto, espero que la próxima vez avises. Sí, después te voy a dejar dicho por qué fui. Un abrazo fuerte, gracias. Y bueno, para todos los que estén escuchando, vamos a seguir trabajando para tener el mejor Pinamar posible. Gracias, ahí estaremos en enero. Así estuvo el candidato Juan Ibargura, el candidato del PRO, va a internas y después va a tratar de intentar ser el sucesor de Martín Yesa, el intendente de Pinamar. Gracias. Gracias. Gracias.